El gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, Armando Segura, anunció este martes la apertura de servicios en consulta externa de este centro asistencial. En este momento dimos en servicio consulta externa, que son estos casi mil metros. Posteriormente, yo creo que a más tardar en unos 15 días, estaremos entregando la parte de urgencias. Nos faltan esos unos muebles para poder arrancar. Recordó el Ejecutivo de cómo recibió el hospital al momento de su posesión. Totalmente abandonado. Yo afortunadamente tengo un antes y un después. Esta es una de las famosas obras que hablan de los elefantes blancos. Este elefante lo logramos convertir en realidad a partir de hace unos 15 días le dimos inicio a este proceso. Destacó el talento humano que está al servicio de este centro asistencial. Ya tenemos trabajando con la institución dos neurocirujanos. Ya estamos en comunicación y hoy debemos dejar finalizado el contrato con el otorrino. También urología. Estos son nuevos servicios para el hospital. Vale recordar que también está en funcionamiento la linea de cuidados intensivos UCI del Hospital Regional del Magdalena Medio. Gracias. 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 Gracias.